Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a Starcraft 2 Vamos a continuar por donde dejamos, a ver que se cuenta esta gente Claro, pronto como que es ya, sabes Bueno, aquí tendremos dos misioncitas, una desblocaremos el motalisco y el otro el gestador Hostia, es que no utilizo mucho esas dos, pero bueno Motalisco si, pero el gestador no lo uso mucho Para defender, sobre todo el gestador Es una unidad defensiva, tío Controla mucho la zona Y creo que está enterrada encima de todo, sabes, o sea El poder de Zerus te ha traído aquí Quiero ver muerto a Minx y estos Zerg me ayudarán a destruir Coral Debes dejar que Zerus te transforme, Karrigan Tienes que prepararte para el gran combate No tengo que hacer una mierda No seré un tíquere de tus profecías Pero harías lo que fuese por tu venganza, ¿no? Lo que fuese Hombre, a ver Ella es necesaria para todo lo que tiene que pasar Vale, entonces vamos a... Posa de evolución no tenemos nada, ¿no? No, no tenemos nada Y tampoco tenemos misión de evolución, ¿vale? Claro Percibo algo Una conciencia ancestral Aletargada El ancestro Un ser primigenio Que presenció la creación de la supermente ¿Quieres que lo despierte? ¿Verdad? Si de verdad buscas el poder de Zerus Necesitarás al ancestro Mi reina Los primigenios enemigos se acumulan en los alrededores Van a atacarnos ¿Quieren impedir que hables con el ancestro? ¿Qué vas a hacer? Lo que más teman mis enemigos Siempre Estás en el camino Y ya no necesitas mis consejos No volverás a verme Carrie Van Vaya Vaya Así que este es el ancestro Para despertar a la criatura Hay que alimentarla Aquí abunda la biomasa Mataremos a esos Quilgor Y los zánganos recogerán la carne Vale Al terminar de recolectar el zángano Llevará la biomasa al ancestro Vale Escucha Abrac Estás en mi territorio Zer corrupta Llevararemos tu carne Alerta Una fuerza de voladores primigenios Se prepara para asaltar la colmena Eso Eso iba a decir yo Que lo intenten Mira vamos Chavales Esto está bien como siempre Vale Tenemos una reina también ¿Vamos ya o qué? ¿Dónde está? Ah Ahí hay una Y este es el ancestro O sea la base la hemos montado A la del ancestro Pues muy bien hija Muy bien ¿Cómo te gusta el riesgo eh? ¿Socia? ¿Cómo te gusta? Vamos a ir con esto A ver qué pasa Este está que al aire Este sí está que al aire Sí ¿Quién te ha preguntado? Ya te vamos a hacer una cosa Nada se interpone en mi camino No tenemos tiempo Y tenemos que mandar un zángano Nos ha dicho ¿no? Sí Venga dilo Un zángano puede recoger Biomasa de este Quilgor El proceso es lento Y nuestro zángano Será vulnerable Debemos defenderlo Mientras recolecta Debemos recoger Esa biomasa Enseguida Hemos visto a Hostia Hemos visto una criatura ahí ¿Cómo se llamaba tío? Se ha visto un bichito Que se escondía por aquí Hostia ese Ay Me sabía el nombre tío Claro esto si juega por primera vez No sabes quién es Pero yo sí sé quién es Entonces Me llama la atención verlo ahí Nunca me he dado cuenta tío De que aparece Vale Yo voy expandiendo un poco la biomateria Porque en biomateria Eso va más rápido Sí, sí Pero es que claro Vamos a hacer un mutalisco Ya que no nos dice Que en la que hagamos uno Cojonico Vale Y luego está el otro Que se dedica A matarlo Vamos ya por este Y Y Y Así No he traído un zangano Lo he mandado al camino Tienes mi atención Zangano que recolecten Vale Ok, ok, ok No sé Yo me he pensado que ya me han dado un zangano a recoger Un zangano sin hacer nada Ah, vale Este era Lo sé Tienes mucha prisa tío Los mando ya No te rayes Pero la verdad que Los recuerdas ¿Sabes? Es peligroso Recolectar De varios cadáveres Los ser primigenios Atacarán A nuestros zanganos Te puede La codicia Esa será Tu perdición Es un guardián especial Que ataca Al aire ¿Sabes? Qué bueno Vamos que ataque Que ataque uno aquí A ver qué pasa Yo lo que quiero hacer son Son cositas Se acercan Fuerzas primigenias Debemos proteger A nuestro zangano Adelante Esta biomasa Pertenece al enjambre Eso mamá huevo Ya no podemos ir Estoy huyendo de pena Del mapa Va Este día No debe despertar Al ancestro Destruid la carne Que no le quede nada Hay que detenerlos Nuestras fuerzas Interceptarán Sus grupos de asalto Estuvimos siendo atacadas Fuerzas primigenias Están atacando Biomasa de Quilgor Que no descansa Me siento más fuerte Será el poder Del que hablaba Ceratul Nuestras tropas Están siendo atacadas Sí Venga Dilo Habla ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ocurre ahora? Llega otra vez Mierda Me han matado A los Zerlings Adelante Voy a hacer la misión Y ya está Chicos Ah mira Aquí hay una Vale, vale Gracias Menos mal Vale Tengo que contar Otra como esta Aquí Mira Aquí no he mirado ¿Qué os aportáis Que está aquí Tío? Hostia, espérate Ni alo Sí, sí Es que Ay, menos mal Me costa encontrar El último Un montón Tío Vale Es que son tres niveles Que sube La carga ¿Por qué van a atacar Ahora o qué? ¿Matar a Brack? Ah, porque vienen ellos Vale Voy a meterle La mutación salvaje Más el frenesí A los hidralisco Y van a caer En tiempo récord Está riendo este Creo Los hidralisco atacaban Tres veces y media Por segundo Casi Así Así Ahí van Ahí van Tu, tu, tu Metrallitas Cada uno He regresado Ancestro He venido Por el poder De Zerus Sacrificaré Lo que sea Para conseguir Mi objetivo Y tú Me ayudarás Tu enjambre Lleva la marca De Amon El Xelnag Ha caído Que vino a Zerus Hace mucho tiempo Él forjó A los Zer En un arma Y se los llevó Sin embargo Algunos Nos escondimos Nos multiplicamos Permanecimos Puros Si buscas Nuestro poder Debes convertirte En primigenia Debes volverte Pura O sea Convertirse en Zer Otra vez Victoria Siguiente La cristalidad otra vez Madre mía Si ganamos Diez Niveles para No lo veis Con mi foto Son diez niveles Para Keringan Y de recompensa Adicional Una Un nivel ¿Vale? Así que bueno Tampoco pasaría Si no lo hacemos Pero me gusta Hacerlo ¿Vale? Has venido a este lugar En busca de poder El poder para acabar con Minx Dime cómo conseguirlo El poder Es incluso más ancestral Que yo Tiene un precio alto Que sacrificarás Para lograr Tu venganza Todo Debes sentir el poder Te está llamando Ve a él Los Zer primigenios Han advertido tu llegada Ahora vienen hacia aquí Abazu Envíame a la criatura Que has creado El gestador Gracias Adaptado con esencia primigenia Engendra langostas Para matar enemigos Vale Primigenios acercándose Arraiga gestadores Para engendrar Pero se les ve Están enterrados Pero se les ve Aquí vienen ¿Sí? ¿Qué ocurre ahora? No son lentas Pero son muy grandes Y ocupan mucho Acabemos con esto No queda mucho El momento se acerca Tu odio es aún tan fuerte Como para afrontar Este sacrificio Es una reserva La primera reserva De reproducción Es anterior a la palabra En este lugar Primigenio Surgieron Los Zer En su interior Una esencia Se dividió en varias Se devoraron Unas a otras Y se volvieron Más fuertes Los primeros Zer Claro Lo que se vio En un vídeo Ganarás poder Pero tendrás Que renunciar A ti misma Evoluciona Transformate Transciende Recomendación Evitar Reserva Fluido Catalítico Dañará Cuerpo De la reina ¿No es fuerte? El odio De la reina Es lo bastante fuerte Y si sobrevivo Evolucionaré Seré más poderosa Que la antigua Reina De espadas Zagara Defiende La colmena Y la crisálida Hasta que termine O muera Pero llevo a Zagara En esta Misión Vale Esta misión es de Defender a full ¿Vale? De defender a tope Mira aquí me puede hacer Otra base Pero me atacarán Por aquí quizás Ah No se sabe Primero voy a hacerme fuerte Aquí ¿Vale? Y si me veo sobrado Nos expandimos Necesitamos Más gestadores Muda más A partir de larvas En el criadero Vale aquí está La cuesta para subir Vamos a defender Muy bien un sitio Y el otro ya Veremos Lo que hacemos A ver Hacemos uno aquí Otro aquí Arraigamos otro aquí Es que salen Unidades De dentro Del gestador Va poniendo huevitos Y tú de momento Aquí Los restos De las puertas De trap Se reúnen En los alrededores Se preparan Para atacar La colmena Arraigad Gestadores Y reptadores En la entrada Si De momento Vamos a limitarnos A defender un sitio Muy bien Y el otro A defenderlo con tropas Vale Un par de gestadores Por aquí Vamos a empezar A meterlo Espérate Porque esto Aprovechar un poco Aquí la La altura No sé si he puesto Al final El huevito Donde le he mandado Ah Mira Vale Tengo un problema Oh Manada Manada de Manada de Yajdra Ah vale Se pelean abajo Por mi encantado Y salida de Kerry Hombre Hombre Pues sí La verdad Que un poco tontería Lo que están haciendo Pero No me he olvidado No me he olvidado De vosotros Manada corrupta Vuestra líder duerme Y no despertará Mi manada Se dará un festín Con vuestra esencia Vale Me atacáis Por el lado Que tengo fuerte La furia del enjambre El de jaca Podría ayudar Ole De jaca Estáis mirando Cabrón Tengo que Darme cuenta Que abajo También tenemos Cositas Qué papi Mi genia Y las langostas Cómo meten Loco Entonces las langostas Es daño a distancia ¿No? Entonces vamos a mejorar El daño a distancia A ver el dibujo Sí Creo que sí ¿Quién va ganando Aquí abajo? Sí Yo creo que el ganador Luego me ataca por debajo A muerte Creo eh Si no recuerdo mal Por eso me estoy preparando Abajo también Vamos a hacer rectadores Por aquí también Otro por aquí Y otro por aquí Voy preparando el sitio Perfecto chicos Vamos a ir haciendo Rectadores también Los que me dejen El gas de speno Vamos recogiendo Gas de speno Por aquí Uh Madre de la proleza Gara Descubrimiento importante Esencia primigenia Fluye en la fosa Utilizar Engendrará langostas Para defender Colmena De primigenios Así Esos primigenios Son implacables Engendrará langostas Mátalos Eh Vale Eso es porque tú lo has dicho Hostia Que con un toque mata Claro es que la oleada Que me ha venido A lo mejor no lo aguanto A lo mejor si la aguantaba Si acumulo todo ahí rápido Y me doy brisa A lo mejor si la aguanto Pero No hay que fiarse No hay que fiarse Estamos demasiado bien Vamos a hacer así Un poquito por aquí Por allá No me interesa tampoco Expandir mucho la biomateria Porque ellos son celes Que también Vienen corriendo O sea Le aumenta la velocidad En la biomateria Vale Más gestador Este pelu gestador Te acaba el aire también Mamá Más superamos Superamos Vamos a meter aquí Unos que atacan al aire No atacan al aire Vale Lo que me temía La fuerza de voladores Tampoco es muy Tal Ah mira Puedo hacer ya los Ejendros estos Las langostas Vale Tendría que aguantar A lo mejor No era tan fuerte El ataque Vale 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 A langostas Pensaba que atacaban También al aire Como disparan Aquí voy a poner Otras dos más O así Una por aquí Otra por aquí Todos los zangos Que estén saliendo Que su Tendría que atravesar la batalla Entre las manadas Y entre las manadas De Jack Drybrack Y al aire Ataca rápido También Ataca rapidico El aire Se me ocurre Hacer un ejército De Mutalisco E intentar Llegar a él Envolvimiento Envolvimiento Vale Vamos a ver Para un doble Envolvimiento Bueno Vamos a ver Puedo usar Las langostas Me espero A que se acerquen Más A con las langostas Sin problema Eh También tenemos Las aberraciones Eh tío Vamos a hacer gestadores Por aquí Si Estoy haciendo Rectadores de espora La defensa La defensa No la verdad Aquí no he hecho ninguno Eh Para ti Vale Más Rectadores Vamos a hacer Más Por aquí Vamos medio Bien protegidos Eh tío Yo tengo que ir Al sitio Que menos refuerzo Mande Por ejemplo Estos que son Zerling Matar a estos Rápido y colarme Y ya Matar a este Pero claro Sacar al ejército Es peligroso Tío Es muy peligroso Y más Los restadores estos Que son unidades Defensivas Tío Yo creo que Vamos de puta madre Tío Aquí tenemos La roca Y todo Vamos a matar Aquí viene El restador Gestador El restador Es la El tentáculo Te viene una Manada fuerte Vamos a darle Mejor Tenemos dos restadores Más aquí De refuerzo Cada restador Mete 30 Contra los blindados No sé si me va a dar Tiempo a Echar un vistazo A esto De aquí Aparte que Mete bastante fuerte Ese tío Venga voy a hacer No puedo hacerlo Porque no he hecho No he hecho El No he hecho El edificio Que me hace falta Para hacer motorista Madre mía Bueno pues no pasa nada Tenemos tiempo Vale 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 Los restadores Haces una base Fuera una locura A lo mejor me atacan Fuera Aunque bueno Van a la glisálida En teoría ¿Crisálida o glisálida? Cri Con R Pues no sé Qué decirte loco El de hack aquí Mirando todavía Venga va Señorita de espiral Termínese de construir Allí va para atrás Yo creo que los gestadores Rentan más atrás Un poquito atrás Para que las langostas No avancen tanto Por ellas mismas Tío ¿Sabéis lo que os digo? Así estarían bien Porque así Los enemigos atacan Los edificios Y las langostas Van pegando Hostias Sin parar Si las langostas Cogen el ¿Cómo se dice? La La primera línea de defensa Anda Pues esta colega Se queda pegándole Gratia a esto Vale Vamos a hacer Montalisco Voy a hacer Otro guiadero Por si acaso Pues acá Te voy a hacer Un montón De Zerling Hostia Los Zerling Hermano Manda ahí Un ejército De Zerling Nada Nada Está defendido El sitio Está bien Defendido El sitio Hago Zerling Y Pero pueden salir Los Zerling A todo esto Pueden salir Pueden ir por aquí Por el agua ¿No? Aquí tranquilito Hostia Langostas Me invaden Por dos lados Que no pueden Realmente Porque lo tengo Muy bien puesto Lo voy a mirar Los tentáculos Y las langostas Van saliendo Y disparando Pero las langostas Primigenias Están chetas Matan de un toque Tío Venga Va a salir Tierra No va a dar Tiempo A hacer nada Voy a mandar Todo lo que tenga A ver si puedo Romper esto Y salgo por aquí O algo Lo voy a romper Yo Lo rompo yo Y ya está Ya Ya lo sé Voy a sacar Mucho Zerling Por la langostica Vale, vale Me voy, me voy Me voy Atacamos nada más Que a este Es que te mata Y segura Vale, GG Volvemos A ver, lo sabía Ya sabía yo Que en el momento Que yo entrase Ojalá, tengo que entrar Por una de ellos He hecho muchos Mutalicos También Ahora se lo matan Los rojos ¿No? Bueno, pero Quedan ahí menos Hostia Pero que aquí Me han destruido Bastante Tú Vamos a dejar Aquí unos Poco Les cuesta Les cuesta Les cuesta Les cuesta Y voy a engendrar Langosta Vamos En cuanto pueda Hago un ejército De Zerling Y nos saco Para afuera Para la calle ¿Vale? A la calle Fiesta Para todos Vale, vale Vale, vale Oto Mi ejército Para la derecha O para abajo Claro He hecho súper bien Esto súper bien En hacer el secundario Al final Pero claro La manada que gana abajo Es la que domina todo Y ataca por cuatro sitios A la vez Bueno, por tres Pero aquí se juntan dos grupos En realidad Entonces Mira los Zerling Aquí dando candela Todavía Cómo han reitrasado El ataque Tú Mira, va Langosta Y a todas por culo Nada Ya hemos ganado Chicos Ah, la langosta También atacan Al sur Madre mía No pueden Nada, nada Gente No pueden Ni de coña Ni de coña Tío Soy imparable Tío Ha vuelto La reina de espada Mejorada Tío 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 ¡Gracias! 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 Y este es Mengs El señor que quiere matar a la Karrion Oye, al revés Se quiere matar mutuamente Eh ¿Se ha visto ahí? ¿Se ha visto el artefacto? El naga ese Pues nada gente, nos vamos por aquí A ver si hay cinemática, alguna cosita Antes de acabar Si Esa ¿Qué hace un ser primigenio en mi Leviathan? Yo soy Tehaka El reconector Mato Y tomo la esencia Ahora acudo a ti Porque siento Tu cambio Todo Zerus Lo siente Todo Zerus Lo teme Y a ti Pero tú no me tienes miedo ¿Verdad? Brillas Si traes Si traes más esencia Te seguiré Si dejas de hacerlo Te abandonaré Bueno, he firmado alianzas menos favorables Está bien Puedes quedarte Pero traicióname y recolectaré tu esencia Si Vale, pues tenemos fosa de evolución Y gestador Muy bien La muestra pueden atacar unidades aéreas y terrestres Ay, esto es mejor todavía Por eso yo recordaba que atacaban al aire gente Porque yo a lo mejor en su día cuando jugué Tenía esta mejor apuesta, ¿vale? Pues nada, así que sí Dejamos por aquí Un saludo a todos y nos vemos la próxima Adiós